Tres años han pasado desde que el puerto de Mazatlán vio nacer a este club. El Kraken ha despertado una avalancha de fichajes de alto calibre en Mazatlán. Estas nuevas incorporaciones prometen llevar al equipo a un nuevo nivel y emocionar a los aficionados con su talento. Mazatlán Femenil ha dejado claro que está dispuesto a luchar por no quedar en el último lugar de la tabla general. Las nuevas contrataciones son Claudia Lozoya, Bagali Cuadrado, Melisa Ramos, Alejandra Sorchini, Gabriela Juárez y Silvana Flores. Con estas contrataciones el equipo será un buen contendiente que luchará hasta el final.